Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre un día más aquí a mi canal sencillamente a mi manera, gracias por estar ahí. Nos va a ayudar a hidratar el cabello, a reparar las puntas dañadas, vamos a recuperar el brillo, la luminosidad, a fortalecer las raíces, es una mascarilla muy, muy completa. Una cucharada de aceite de oliva virgen extra, una cucharada de aceite de almendras dulces, no amargas, porque también existe el de almendras amargas, en este caso dulce, y un huevo entero, tanto clara como yema. Caliento los dos aceites, mezclo uno con otro y caliento los dos juntos en el microondas, un poquito solo, tiene que estar tibio, no caliente, porque si no se oxidan los aceites, entonces no hace el beneficio que tiene que hacer, es muy importante, tibio. Luego el segundo paso es que esos aceites lo mezclamos en el huevo muy rápidamente, eso es muy importante, tiene que ser muy rápidamente, y mezclamos con el huevo muy rápido, ¿por qué? Pues para que no se cuaje, porque si se cuaja, pues tenemos que volver a empezar. Yo me lo aplico de medios a puntas, o bien con las manos, o con un pincel grande, plano, y luego ya lo peino muy bien, todo. ¿Qué hago después? Yo en mi caso, me lo envuelvo con papel film, un papel de este plástico, y lo tengo una hora, o bien lo tengo una hora, o bien si no tengo mucho tiempo, pues me aplico calor con el secador, diez minutos, y la pasado ese tiempo, lo tengo otros veinte minutos, en total, treinta minutos. Lo que vamos a obtener con el papel film, y con el calor, es un efecto invernadero, o sea, de esa forma, las propiedades penetran mucho mejor en el cabello, y por lo tanto, vamos a obtener mejores resultados, que es lo que queremos. Mirad, os voy a enseñar cómo queda, yo ya lo he mezclado, no se ha cuajado para nada, veis, la mezclita que queda. A ver, pasado el tiempo, de que ya lo he tenido, o bien una hora, o bien treinta minutos, yo, en mi caso, lo enjuago muy bien, muy bien, muy bien, con agua fría. Si no aguantáis el agua fría, porque no podéis aguantarla, pues tibia, pero tibia tirando a fría, porque de esa manera, lo que vamos a hacer es que vamos a darle mucho brillo a nuestro, a nuestro pelo, ¿no? Tenéis que ser constantes, ¿eh? Dependiendo de, de cómo vuestro pelo se encuentre, pues la podéis utilizar una vez a la semana, cada quince días luego, cada tres semanas, una vez al mer, bueno, ya, según vosotros veáis que va necesitando vuestro pelo más o menos veces, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de mucha utilidad, y os espero en el próximo vídeo.